¡Hola, hola! Y como siempre, aquí, casteando una nueva partida Antes de ponerme a crear contenido de calidad ¡Ja, ja! En fin, como siempre, tenemos al confiable Chemiron de nuestro lado Con la Oster Mientras seguimos con la OKW Y sacamos nuestro Curbel al primer punto de partida Mientras que, por el lado oponente Tenemos a Big Boss jugando con los ingleses Ya... No me voy a decir eso Ni siquiera sé cómo pronunciarlo Pero el ruso jugando con estadounidenses En el mapa Wolfhaze Ok, mientras el Chemiron está teniendo su primer grupo de metrales pesadas Llegando al campo de batalla Y mandando a ser su primer grupo de granaderos El jugador ruso ya tiene No me voy a decir eso Ya tiene su primer escuadrón de fusileros en el frente de combate Y está yendo también por un equipo de morteros Mientras que, por su lado, el jugador inglés El jugador Big Boss Ya tiene dos grupos de combatientes La sección especial de asalto Una sección muy potente a la hora de combatir otras unidades Y la Vickers en el campo de batalla Junto Junto con la sección de infantería Ok, de momento no está pasando nada Todos nos encontramos capturando nuestros propios puntos Bolos grenadier en el campo Y Curve el Wagon Moviéndose Para poder conectar los territorios Del lado derecho Aún no está sucediendo nada Pero al parecer Las fuerzas aliadas Van a centrarse En Capturar la estrella del centro Mientras que Del lado izquierdo Ya estamos robándoles las balas Es lo malo de cuando mandan Toda su infantería A un solo extremo Y Chemiron De momento tiene vía libre Y eso a pesar de estar Apuntando hacia el lado equivocado Algún día descubriré Cómo se hace eso Y lo voy a meter a las 11 cosas Que me hubiese gustado saber Mientras que la Vickers Se empieza a retirar Un poco curioso Porque no creo que haya tenido Tanta visión Y continúan Amasando infantería Secciones Secciones De asalto Para ser preciso Ok El enemigo Recupera El lado Uy Qué buena Pesada Las balas Del lado izquierdo Chemiron Mantiene a raya A las secciones De infantería Pero El mortero Del jugador ruso Ya empieza a causar estragos La metrala pesada Empieza a salir De la edificación Para evitar Pérdidas Y que se le acerquen Y es reemplazada Por un grupo de No Verde El primer grupo de infantería Perdido en la partida Chemiron se está viendo Rodeado Mientras Nosotros No estamos haciendo Lo suficiente Para poder llegar a tiempo La MG42 Se ve en problemas Superada por la Vickers Turbo el wagon Entra en combate Pero Está con Una escuadrón De Royal Engineers Demasiado cerca Chemiron Retira la pesada Mientras que Su escuadrón de Granaderos Ya subió a nivel De Veteranía 1 Y nosotros Continuamos Golpeando por el flanco Al menos Hasta que Esa Vickers Se reposicione El jugador estadounidense Intenta Con técnica De doble Mortero Y nada Infantería Apoyar a su aliado Quien Milagrosamente No pierde Su tropa Y la Vickers Empieza a hacer De las suyas Junto con los morteros Siendo los Bus Granadier Atordidos Fuera del rango Y continúa El bombardeo En este momento De nada le sirve Tener la gasolina Ouch Porque tiene La línea de suministros Cortada Pero Esos dos morteros Nos obligan A retirarnos Desgraciadamente Esto no le dio El tiempo suficiente A Chemiron Para poder Reacomodar Sus unidades Curve el Waven Molestando Del lado Izquierdo A esas unidades De escalón De retaguardia Debería meter El mod Para poder Lejarnos la cámara Y De momento Tenemos El control Sobre dos De las tres estrellas Excepto la central Mientras Big Boss Continúa con su Spawn de infantería El jugador Ruso Continúa con Spawn de mortero Y ya va a traer Al frente Combate su ambulancia De momento Chimiron Ha tenido Grandes pérdidas Con ese grupo De infantería Pero Pues estaba Pileando dos a uno Y la pelea Continúa En el área del medio Ya quitaron Estrella Lo cual va a hacer A los aleos Sangrar bastante Aún así Sus tropas Tienen que estar Luchando Básicamente Dos contra uno Otra Vickers En el frente De combate Mientras los dos Morteros Continúan molestando Intentamos acercarnos Al centro Pero nos vemos Sobrepasados Por la Infantería Americana Chimiron 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 Rodea Para hacer algo De daño La torreta Tiene en rango A los morteros Los cuales Empiezan a disparar A las unidades De Chimiron Están intentando Hacer la dos Contra uno Y ahogar A Chimiron Para dejarlos Sin recursos Intentamos rodear A sabiendas De que hay una Vickers Y que casi Estamos adentro De su rango Con tres unidades Infantería Y el Curbel Robándose El territorio Aliado A me traerá Pesada Ay que error Ahí me tenía Que haber seguido Derecho Pensé que estaba Reposicionando Hacia mi Muy mala jugada Chimiron Comienza a avanzar Pero desgraciadamente Se sigue Y no superado En cantidad de tropas Son cuatro escuadrones Contra O escuadrón perdido Nuestra posición De combate Tiene artillería Detrás Aquí el Curbel Va a caer No, no cayó Y continuamos Intentando Robar territorio Para cercenarles Los recursos En el momento Chimiron Se encuentra Muy muy golpeado Para estar luchando Valientemente En contra de dos Que ya tiene La tercera Ya viene La tercera Vickers Por parte del De Big Boss Al campo de combate Y la primer Calibre 50 Por parte del Juego de ruso Que no ha traído Nada más De sus dos Morteros Y casi no tiene Recursos Se me hace Bastante curioso Por nuestra parte Llega el Stromo oficera Al frente de combate Para poder reforzar Nuestras unidades De infantería Y estamos colocando La base De Regimiento Mecanizado Para poder Traer al campo De batalla Alguna semi Oruga O algo Que nos Ayude A hacerle frente A todo Ese mar De infantería Que están Teniendo Los aliados Que ya se están Concentrando En atacar Al lado Izquierdo Mientras Las dos Vickers Están cubriendo Los flancos Unidas Para la tercera Y la tercera Se encuentra Avanzando Hacia el punto De victoria De la extrema Derecha Aliados Recuperando Sus balas De momento No tienen Suficiente Infantería Como para Poder Ganar Un combate Demasiado Frontal Bueno Si tienen Por las torretas Pero en cuanto Caigan Van a ser Problemas Muy graves Y la MG42 Reposicionándose Destruida La casa De en medio Para evitar Que podamos Tomar El área Y continúan Llegando Más Más A metreras Pesadas SDKFZ 222 En el frente De combate Por parte De Chemiron Quien Ya Tiene Hasta La Compañía Mecanizada Morteros Molestando Con Humo Lactalibre 50 Haciendo Su Trabajo Pinando Inmediatamente A la Infantería Obligamos A retirarse Pero en este Momento Tenemos La Ventaja Chemiron Continúa Luchando Valientemente Con dos Tropas Contra Un mar De Infantería Y Si no Sale De ir Rápido Llega La Semioruga Por parte Del jugador Ruso Pero Debido a que Ya no Tienen Una torreta Ahí Continuamos Avanzando Intentando Atacar Esa Torreta Vickers Pero Estamos Fracasando Miserablemente Gracias A las Tropas De Infantería Del jugador Ruso Chimiron Por su Lado Logra Repeler El ataque Con ayuda Del SDK FZ Pero Ya tiene Una semioruga Antiaérea En el campo El jugador Inglés No tiene Nada Para Combatir Con eso Y tampoco El jugador Estadounidense Vaya Justo Acaba De llegar El cañón QF De 6 libras Antiaéreo Americano Enfrentándose Semioruga M16 Enfrentándose Al SDK FZ Corre Pequeño SD Un snare Oh El SDK FZ Cayó Pero no está Completamente Muerto Ahora sí Qué horror Ok Del lado izquierdo No se ha perdido Ni ganado Territorio Continuamos Avanzando Requetem Buffer En el campo Y ya traen La segunda Oh Logró destruirle Su asquerosa Ambulancia Cool Aguantando Como los grandes MG42 Moviéndose Granaderos Recién traídos Al frente De combate No pueden No pueden Convertir Demasiado Demasiadas Unidades enemigas Antiaéreo Acercándose Pero no se espera El Requetem Que no está Disparando Primer golpe Del Requetem Y No se canceló El snare Segundo golpe Del Requetem Y eso fue todo Para La Semiroga Antiaérea Chemirún Rodea Las fuerzas Inglesas Uy Las cuales Están defendiéndose Gracias a las Beakers O sea De que Retiraron A la mayoría De nuestras Unidades Ay Demasiadas Amatorias Pazas En el campo Cañón Cuefe De 6 libras No está Haciendo Nada Y esos Dos Morteros Continúan Molestando A las Torretas Y a la Infantería De Chemirón Demasiadas Torretas En una Misma Área Tal Tal parece Que debí De haber Traído Morteros Ah Y un Emplazamiento De Morteros Para que Tengan Cuatro En vez De dos Que asco Me dan Los ingleses Ok Del lado izquierdo No está pasando Absolutamente Nada Curbel Wagon Posicionado Para poder Darnos visión En el Minimapa Recuerden Esa habilidad Pasiva Podemos ver Unidades cercanas Al curbel En el Minimapa Desde Nivel de Veteranía 1 Ok Semi Oruga Stucanante Llegando Al campo De batalla Ametrabea Vickers Haciendo Las suyas Cañón QF De 6 Libras Atacando Al búnker De Chemirón Y Ese Escuadrón De granaderos Se encuentra De frente Con los Morteros A lo que Responde El escuadrón De Royal Engineers Vamos No Quedan Dos Oh Chimera Está luchando Valientemente Por defender El frente Pero Se está quedando Sin pesadas Por dar A la intervención De todos Sus morteros De nuestro lado Estamos intentando Rodear A las ametralleras Pesadas Oh no MG42 Perdida El cañón Pack Está recibiendo Impactos Corre Pequeño Corre Por tu vida Ametrallera Calibre 50 Derribada Vamos por La Vickers Pero nuestras Tropas Deciden Entrar De frente Vickers Destruida Continúa El bombardero Aunque Chemirón Se niega Perder El territorio Ataque Aéreo Vickers En retirada Tomamos La primera Vickers Tal vez También Creo que Debería haber Tomado La calibre 50 También Y perdemos A nuestro Primer Grupo De infantería Como Solo Dios Sabe Chemirón Recuperando La MG42 De momento Estamos perdiendo Las estrellas 12 a 1 Y llega El primer Ataque Del Estuca Andante Buen Daño Pero no Lo suficiente Para eliminar Ese grupo De morteros Otra Calibre 50 En el Frente De combate Porque Claro Vamos a Ganar Spameando Somos Aliados Aunque Big Boss Ya está Muy golpeado Chemirón Les dio Una buena Paliza De su lado Ya Le quedan Un escuadrón De sección De infantería Y Un escuadrón Que tenía Uno de vida De Royal Engineers Sin mencionar Sus pesadas Su QF Y Sus Su Su Ajá Su Su Placiamiento De mortero De tres Polgadas Con mejora De doble Mortero Desgraciadamente Está siendo Atrapado Entre dos Vickers Y El jugador Ruso Empieza a mover A su infantería De élite Uno más Muchachos Es uno más Vickers Cayó Calibre 50 Muy mal Posesionada Comandante En el frente De batalla Oh no Los zapadores Decidieron Poner un piecito Dentro de la Calibre 50 Chamirón Logra destruir El emplazamiento De mortero Mientras que Los morteros De escuadrón Intentan hacer De las suyas Llega el primer Tanque Al campo De combate Poderoso Tanque Crucero Cromwell Recibido por Golpe Del pack 40 Uy No Salió Calibre 50 Reposicionándose De momento No tenemos Nada con Kelly Para lidiar Con esas cosas Segunda Semieruga SDK FZ En el frente De combate Demasiada artillería Muy pocos Antitanques De mi parte De parte Del jugador Currenada Las tropas De chimirón Están extremadamente Dañadas Pero aún así Continúa dando La batalla Retira Calibre 50 Obligando Obligándose A ser retirada Ay Si hubiese visto Eso Calibre 50 Reposicionándose Morteros Disparando Y se acerca El Cromwell A lidiar Con nuestra Infantería De momento No tenemos Nada con Que competir Para Algo Con que competir Contra esa cosa Corre Requeten Reposicionándose Perdiendo mucho Tiempo Uy Excelente Reposicionamiento Del pack 40 Llevándose Tres Golpes Ok Tal parece Que El jugador Estadounidense El jugador Rosal ¿A dónde Irá A caer Eso? Bien Fracasamos Miserablemente Con Ese ataque Destruy Candante El jugador Estadounidense Que ya empieza A tener presencia Con más Unidades Infantería En el campo De combate Empieza A intentar Recuperar El lado Izquierdo A pesar De que Big Boss Tiene El único Tanque En juego Está Demasiado Golpeado Como para Mandarlo Solo QF Distraído Hoy Los granaderos Con mejora De GR42 Han logrado Destrozar La última Metralladora A pesar De que le Quedaba A Big Boss Y los granaderos Y los granaderos Continúan Haciendo De las suyas Ametralladora Gratuita Ya tiene Tres Ametralladoras Quiero creer Que dos Por lo menos Dos son Robadas Mientras El jugador Estadounidense Continúa Ejerciendo Mucha presión En el centro Y es que Mientras tengan Ese tanque Toda la infantería Se retira Y avanza Big Boss Con todo Hacia el lado Derecho Intentando Recuperar El terreno Pero La Vickers Está haciendo De las suyas En contra De la infantería Es increíble Que tan rápido Aturden A la A la infantería Snare Por parte De Chemirol Motor Dañado Ahora Nos hacemos Para atrás Excelente Pack 40 Reposicionarnos En la parte Trasera Mientras La otra Vickers Robada Empieza a cubrir A la Vickers Que se Que se robaron Hace un momento Y obligan A Big Boss A retirarse De la de izquierda No está pasando Absolutamente Nada Ametralladora Apuntando Hacia la nada Avanza Toda la infantería Del jugador ruso Quien continúa Molestando Con esos morteros Oh oh Pack 40 Demasiado enfrente Llegan los refuerzos Por parte Del jugador ruso La intención Era excelente Pero Nos engolucinamos Demasiado Vickers Posicionándose Y cae Ataque De Stukandante No fue el mejor Golpe de todos Pero fue algo Bastante decente Segundo ataque De Stukandante Ay Se quedó a uno Mientras Intentamos Rodear Esas calibres 50 Con un grupo De Vols Granadier Chimero intenta Recuperar El pack 42 Pero Big Boss Quien ya Recuperó Las tropas Infantería Está intentando Llegar Evitar Que vuelvan Que esa Pack 40 Revese al campo De batalla Vickers Intentando Espantar la infantería Granaderos En el frente Haciendo Lo que pueden Para distraer A la infantería Segunda La MG 42 De Chimiron Aturdiendo La infantería Rápidamente Excelente Metralera Pesada Y el jugador Roso Tal parece Que se rindió Completamente Del lado Derecho Izquierdo Perdón Y está aventando Todo una vez Más Hacia Chimiron Quien logra Quien está Reteniendo Conteniendo A toda la oleada De infantería Aliada No Corren Pequeños No Dos Pérdidas Brutales Seis Unidades De infantería Que horror Pero Llegó El Tiger Al frente De combate Viene El ataque Aéreo De P47 Ataque Especial Contra Infantería Primer golpe Recibido Por parte Del Cromwell El Tiger De momento No tiene Competición Aunque Ya están Llegando Los dos Antitanques El M1 De 57 Y el QF De 6 libras Para intentar Combatir Al Tiger ¿Dónde Estoy? Haciendo Nada Están Aventando Todo En contra De Chemiron El Tiger Recibe Impactos Y llega El Stuka Andante Que Buen Golpe Viene Ataque Aéreo Por parte De Chemiron Obligamos A los Aliados A retirarse Segundo Ataque De Stuka De Stuka Que buen Bombardeo Bombardean El área Donde tenía Chemiron El resto De sus tropas Pero Ya se retiró Y llegamos A acabar Con esta Partida Hasta Chemiron Por poder Aguantar Esas Increíbles Aliadas De Infantería Principalmente Porque Se robó Torretas Y con ese Ataque Aéreo Los aliados Dijeron Ya no podemos Más Ya perdimos Muchas tropas Ya nos Vamos Qué Buena Partida Pero Bueno Vamos A ver Como siempre Las estadísticas Bueno Tal parece Que si Tenemos Un poco De ventaja En experiencia Y El jugador Estadino Únicamente Se dedicó A ir A apoyar A Big Boss El jugador Inglés El cual Tal vez Tal vez Hubiera puesto Más Porquerías En el campo Hubieran hecho Más Terminando Así Con esta Partida La unidad Más valiosa De Chemirón Fueron Sus granaderos Con 6498 De daño Y el pack 40 Que alcanzó A destruir Un edificio En cuanto A sus unidades Lo tal Parece que En efecto Los granaderos Con 387 Por ciento Fueron La mejor unidad De El buen Chemirón Mientras Tras Que El jugador Ruso Que al parecer No tiene Mucho tiempo Aquí Su unidad Más valiosa Para sorpresa De nadie Fue El mortero De 80 milímetros Haciendo 13 bajas Y recibiendo Mucho daño Para Lo poco Que Bueno No En realidad Si hicieron Bastante Mientras que Perdió Tres veces Las ametralladoras Pesadas Trajo Dos Perdió Tres Su unidad Más valiosa Con un 614 Por ciento La unidad Del teniente No 715 Por ciento Los fusileros Fueron Su unidad Más valiosa Del cual Solamente Trajo Un grupo Mientras que Big Boss Por su parte Su unidad De Sección De asalto Produjo 21 bajas Recibiendo 5000 De daño Y causando 3000 Y su escuadrón Su escudo humano Fueron las Vickers De que te sirve Traer tanta Vickers Si no vas a proteger Y su unidad Más valiosa Fue Ah El cañón 5F De 6 libras ¿Quién lo hubiese Imaginado? Y por último Aunque siento Que no hice Absolutamente Nada De esta partida Hasta el final Nos tenemos A nosotros Obviamente El Stuck Andante Con 50 Bajas Enemigas Fue la unidad Más valiosa Que tuvimos Y el mayor Veterano El Strum Officer Mientras que Nuestra unidad Más efectiva Tal parece Que fueron Los Volks Granadier No Fue El Strum Officer Con Un 537 Por ciento Y no brillamos Mucho Pero Ese último Golpe En contra De los Aliados Fue Brutal Más aparte Comenzamos A avanzar Con nuestras Tropas Frescas Gracias Al Increíble Esfuerzo De las Tropas De Chemirón Esa es una Carnicería Y lo único Que les quedaba Conforme a Blindados Era El Calliope Que ya había Disparado Tres unidades Muy golpeadas De infantería Por parte Del jugador Ruso Y el jugador Inglés Ya solamente Tenía Tres unidades De infantería No tenían Como competir En contra Del Tiger Y tampoco En contra No tenían Suficiente Infantería No es especial Porque Logramos Traer El segundo Stuck Andante Al campo Y eso Fue Lo que Los barrió Pero bueno Esperando Como siempre Que esta Pequeña Partida Hice De tu agrado Nos veremos En la próxima Emisión Donde vamos A ver Las últimas 11 cosas Que me hubiese Gustado saber De Company Of Heroes 2 Oh A propósito Acabo de hacer Un nuevo Correo Para que En caso De que gustes Que reproduzca Alguna de tus Partidas Me lo mandes A ese Correo Y pues Ya veré Si puedo Hacerlo En la semana En fin El video Lo voy a dejar En la descripción Así que Nos vemos La próxima Gracias por ver